Hola, hola de Comigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar las casas para Navidad. Este capítulo es auspiciado por la Tienda del Decorador. ¿Quieres tener tu casa lista para recibir invitados esta Navidad? Aprovecha entonces un 15% de descuento en cualquier mesa de comedor de la Tienda del Decorador, utilizando el código MESASDENAVIDAD, todo mayúscula. Al terminar tu compra en www.decorador.cl, válido hasta el 1 de diciembre. Así podrás recibir a tus invitados como se lo merecen. ¿Cómo están, Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, Don Aldo? Bien, bien. Qué bueno, cuéntenme de su semana. Están estudiando. Así estoy viendo, cuéntenme de qué estás estudiando. Mira, lo que pasa es que hace un rato vi que Emil y Gendes son públicos que estaban haciendo un curso a través de Skillshare. Y este curso básicamente es sobre decoración. Te explica, mira, lo mismo que te explica en su libro, pero resumido en un curso que dura una hora. Maravilloso para la gente que no quiere leer. Me encanta. Ahora, me gustó, ¿sabes qué? Fue súper práctico porque es un curso en video y donde normalmente uno cuando ve videítos como en YouTube y todo siempre son más cortos. Porque es poca la gente que se ve una hora. Como que es poca... Es menos la gente que está interesada de ver un video tan largo. Yo me quedo dormido. Yo me quedo dormido como a los 10 minutos y ya no estoy durmiendo. ¿Sí? Ya veo videos cortitos o sí. Claro, bueno, si eso pasa, yo creo. Por eso que la historia de Instagram le va tan bien porque la gente ve videos cortos. Y bueno, la cosa es que ella lanzó este curso y me pareció súper entretenido. Dije, voy a tomarlo porque primero quiero cachar un poco de qué se trata. Y además, en su página web ella tenía un código para poder ver dos meses gratis de Skillshare. Así que dije, ya voy a tomarlo. Así como que un día que tenía libre en mi casa me dije, ya voy a tomarme el curso. Y lo tomé, bueno, era una hora, entonces igual es rápido. Sí, pues son rapiditos esos cursos. Pero está bien entretenido, como que te ayuda a encontrar tu estilo. Es lo mismo que te dicen en el libro. Es lo mismo que el libro, igual. Pero está hecho audiovisualmente, entonces es mucho más dinámico. Entonces, por ejemplo, te muestra cómo escoger tu estilo, como con el cuestionario, pero es súper visual. Es como tienes que escoger cosas. Y en función de eso después te dice, ya, ¿cuál es tu estilo? Después te dice, ¿cuál es tu estilo, Don Aldo? Adivina. Ah, el bojo. Sí. Pero es que yo siento que es como medio no objetivo. Bueno, pero es que, claro, yo ya había hecho el ejercicio antes de cuál encontrar mi estilo. Pero, claro, me pasó que fue como ya. Por ejemplo, te voy a mostrar una imagen y te dice, ya, tienes que escoger la que más te llama la atención. Lo primero que te salte, que como que a ti te refleje. Y yo era como, ya, ok. Así, sin, sin como buscar intencionalmente que me saliera bohemio. Porque a veces pasa que uno dice como que... Porque uno de repente, claro, y aparte que de repente cuando haciestas como encuestas, tú caché, ¿por dónde va la onda? Si tú quieres que te saca cualquier cuestión, tú te vas dando cuenta de las preguntas. Entonces, como que es como... A veces la gente, claro, como que uno puede un poco guiar para dónde va a ir, ¿cierto? Pero en este caso yo dije, no, voy a ver así lo que me salga, ¿ya? Y me salió bohemio. Ah, qué bien. Sí, está muy bien hecho el quiz. Qué bien. Igual es difícil. Me encantaría poder hacer esto como test para encontrar el estilo. Cuanto que sería muy entretenido, que a los de conmigo les gustaría. Sí. No había encontrado uno que funcionara. Y encontré que este era súper rápido. Bueno, lo malo es que igual está en inglés. Sí, no, claro, pero... No hablas inglés, está ahí... Eso sí, claro. Está frito, perdón. El curso, claro, es en inglés. Entonces, no sé si... No sé si Domestika tendrá algún curso así, porque Domestika siempre tiene esos cursos así como de todo. Ah, es que no conozco Domestika. No te conocía a Domestika.com. I don't know her. ¿Qué me ha dicho? I don't know her. No. No, no la conozco. Sí, por lo menos. ¿Sí? La de Domestika, yo siempre cada vez que ya descubro... Domestika. ¿Y qué es lo que hacen en Domestika? ¿Son cursos? Son cursos, sí. Son cursos online. Sí, son cursos online, pero ven de todo. Así como desde pintura, caricatura, manualidades, te enseñan de todo tipo de cosas y ahí tú puedes comprar el curso, que son una cantidad X de días, y entonces tú lo vas haciendo y lo vas haciendo por capítulos. ¿Qué entretes? Es muy parecido. Sí, es muy parecido. Son entretenidos los cursos online, están así, pero así. Sí, qué bueno. Oigan, y ustedes lo... Radio Escucha, ¿les gustaría que hiciéramos un curso? ¿Don Rodrigo está interesado en hacer un curso? Sí, a mí me da muchas ganas de hacer un curso. Tengo algunas ganas de hacer como de impartir algún curso, pero todavía no sé de qué, aparte que estoy recién como modelando un poco de lo que estoy haciendo aquí en la empresa. Entonces como que ahora estoy haciendo algo entretenido así para acá, para nosotros. Algunas veces después nos sirve para el cursito. Qué bueno, sí, me gustaría. ¿Y usted, don Rodrigo, en qué han dado? Mire. Contadme. Bueno, en la semana, y algo que me pareció bueno como para poder comentar acá, es que estuve visitando proyectos inmobiliarios. O sea, en verdad como que me llamaron para ver unas casas, para ver si acaso nosotros podamos hacer algo, decorarle y todo eso. Como decoración de inmobiliaria, solamente de pilotos, si fui yo porque eso es otro negocio, no es de la parte que va a Pedro, sino que es distinto. Sin embargo, me pareció súper interesante cómo están haciendo las construcciones ahora. Y me estoy dando cuenta, bueno, que eso ya se viene mucho, que las constructoras por lo general ahora están haciendo cocinas todas abiertas, todas integradas. Es que el concepto abierto. O sea, costó, pero llegó. Y no es la, como le decía, la cocina americana, porque la cocina americana tiene como esa barra. Claro. ¿Cachai? Este es un concepto abierto. Este es un concepto abierto, todo. Y esto es de casa, eran unas casas de un puente alto. Y la verdad, encuentro como interesante eso. Y también le están incorporando el, como el family room, que ese family room, cuando está la cocina, al ladito hay como una salita de estar, que esa salita de estar se supone que es como para que los niños estén ahí viendo telas. Cuando la gente está cocinando, ese tipo de cosas. Igual es práctico, porque cuando uno está en la cocina, de repente, como que tampoco uno quiere perder tanto de vista en qué andan los niños. De hecho, me pasa a mí, cuando uno siente mucho silencio, es como preocupación. Es como, sí. Es cuando están muy calladitos, alguna maldad están haciendo. Y yo, cuando yo era chico, o sea, me decían, algo están haciendo. Y me iban a mirar y yo decía, ¿por qué venía a hacer acá? Es como que estoy bien, estoy haciendo mi tarea. Claro. Pero es que normalmente no están haciendo las tareas, están ahí haciendo maldad. Sí. De repente, me tocaba a mí, de repente, no escucho a mi hijo y de repente lo voy a ver. No sé, está todo mojado. En el baño, así, jugando con agua, todo mojado. Sí. O sea, como que igual pasa. Por eso práctico el family room. Y lo otro, que también me di cuenta mucho, bueno, están en casa de dos pisos. Y siempre ponen a los niños arriba. Es como extraño, si los niños igual, como están arriba, están como solos. Sí. Y abajo están los papás. Y yo entiendo cuál es la razón. Yo creo que por los ruidos. Obvio, obvio, porque hay mucho ratón, hay mucho animalito. Entonces los animalitos no pueden tener tanto ruido. Clash. Sí, pero ¿sabes qué? Me pareció muy extraño lo que me dijo el que me presentó el proyecto. Me decía, oye, yo pondría la cama arriba, o sea, el dormitorio arriba. Y dije, ¿por qué? No, porque así tengo más control de todos los niños. Sí. Entonces todavía sigue ese concepto de tener el control de los niños. No sé cómo yo por ahí... Bueno, no sé. La arquitectura, de todas maneras, siempre va a jugar un rol súper fundamental. Es cómo se mueven las personas en el espacio. A veces la gente no sabe que están todos controlados por los arquitectos. Todos controlados. Pero a veces mal controlados, pues. Porque tal como tú dices, que ponen el dormitorio principal abajo, cuando uno tiene un niño, una guagua, niño más chico, es súper difícil, es como estar durmiendo en dos pisos. Exacto. Cuando tú no tienes hijo adolescente, claro, probablemente es más práctico. Claro, pero cuando... De hecho, claro, si van a llegar los hijos con las parolas, mejor que ya, que estén arriba, que no haya tanto, no estar ahí escuchando todo. No, los niños no hacen nada, los papás tampoco. Los papás son todos vírgenes. Pero, claro, porque todas las guaguas nacen ahí en un repollo. Sí, llegan de Francia, llegan de Francia. En un repollo. La cigüeña los trae de Francia, obvio. A mí me hablaron de la abejita. Sí. Y bueno, pero, por ejemplo, ¿sabes qué me pasa? Que cuando está el dormitorio así, ¿qué pasa? Muchas veces la gente que tiene niños termina, por ejemplo, durmiendo en una habitación chica. Como que no usan el dormitorio principal porque no uno puede dejar a los niños durmiendo solo. A eso iba también mi apreciación, porque, claro, los arquitectos por lo general siempre definen cómo moverse en el espacio. Por ejemplo, para personas jóvenes o que tienen hijos adultos y que ya se quieren comprar una casa, qué sé yo. Pues los demás no eran tan caros en comparación a los... El resto... ¡Oh, está tan caro Chile, por Dios! ¡Terrible! No, los departamentos son carísimos, joven. Joven, pero están en una locura. Yo espero que esta burbuja inmobiliaria reviente, ¿eh? Pero si decían... Oye, cambiamos el tema, no hay que ver. Pero no, o sea, que imagínate, las tasas están súper bajas, pero los departamentos son súper caros. Claro. En los departamentos. Sí, o sea, está barato tomar crédito, pero porque a la gente no le alcanza nada. Exacto. Sí. No, la cosa está... Ya, pero en fin. Y la cosa es que efectivamente hay un tema como un poquitito extraño, cómo van formando las personas, la familia. Entonces no sé cuál es el criterio que tienen, cómo van a poder diseñar las casas. Y también esa casa, debo comentarlo, que tenían doble sala de estar en un espacio que era súper grande. Entonces al final, como que tampoco piensan mucho, y eso me falta un poco de los arquitectos, que no piensan mucho cómo van a vivir las personas después en el interior. Porque te dicen, ya, yo quiero que haga esto, esto, esto. Ya, pero ¿realmente lo van a hacer? Está consciente. Me gusta así el tema del concepto abierto, porque finalmente igual, en un espacio más reducido, tenís, de alguna manera, es mucho más fácil aprovechar el espacio. Claro. O sea, en concepto abierto, antiguamente no podía poner una mesa. Claro. En un departamento, por ejemplo, de un dormitorio. Ahora sí, puedes poner una mesa, porque se evita esa barrita que antes había, que molestaba todo. Pero, por otro lado, se están haciendo estos otros errores, que no sé qué tan... No sé si serán errores también, pero siento que todavía no escuchan muy bien a cómo las personas se van moviendo, sino que son un poquito más caprichosos. Yo creo que es súper difícil poder diseñar un proyecto, diseñar una casa, pero pensando en clientes que no conoces. Como que tiene que ser algo que le pueda gustar a todo el mundo, que a todo el mundo le sirva, pero pasa que cuando algo es tan genérico, como que termina finalmente no sirviéndole a nadie. Como que, yo creo que en ese sentido, el trabajo del arquitecto es súper difícil, como pensar como en un potencial cliente, pero tú no conoces a esa familia. No, 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 tú no conoces la familia, tú no conoces la forma, pero hay formas que son, que están como normadas. Por ejemplo, uno siempre parte desde uno, desde cómo tú funcionas dentro de un hogar. Entonces, de ahí se parte, se parte desde el conocimiento. Todas las proyecciones, incluso la proyección de diseños interiores, se parte desde el conocimiento, desde lo que tú conoces, qué es lo que a ti te gusta. Y de ahí empiezan a salir ideas que finalmente hacen que nosotros, por ejemplo, con los proyectos que hacemos, conversamos con las personas y damos como más ideas y llegamos como a un acuerdo para que finalmente sea lo que queda. Claro. Pero los arquitectos, claro, los arquitectos igual tienen que tener un poquito más de conciencia o de visiones distintas para poder desarrollar el proyecto. Sí, es difícil. Está complicado, pero bastante interesante cómo va cambiando los proyectos inmobiliarios. Bueno, es que hay tendencias, claramente. Sí, full tendencias. Oye, ¿te parece si íbamos ahora a hablar del tema de la semana? Por supuesto, Donaldo. Este es un tema que no han pedido mucho, que de hecho tú, Rui, hiciste una amiga no al respecto. Gracias a esto, porque escuchamos nuestra people. Sí, así que hoy día vamos a hablar sobre cómo decorar la casa para Navidad. Uy. Y primero quería contar un poquito cómo ha sido la experiencia. Nosotros nos encanta la Navidad, Rodrigo y a mí, y por separado hemos decorado nuestras casas en muchas ocasiones. De hecho, desde el 2014 en adelante yo he estado decorando y armando producciones para el blog. Claro. Entonces quería aquí un poquito, antes de meternos en el tema ya de dándoles tips, quería contarles cómo ha sido el pasado, las Navidades pasadas. Tu Navidad es pasada. Sí. Los fantasmas de las Navidades pasadas. Claro. Y yo me recuerdo que en el 2014, que fue la primera producción que armamos para el blog, no tuve un árbol de Navidad, sino como que decoré, puse como, por ejemplo, tenía unos ficus y le puse unas luces. Un lirata, ojo. No, un fijo normal. No, un fijo normal. Sí, yo me acuerdo de esa relación. Claro, yo hice una cosa así como, mira, las fotos sabían bonitas, pero la realidad, o sea, es que cuando me pasa a mí. Es como, eh, expectativa, realidad. Sí. Es que claro, yo creo que logré capturar lo bonito en foto, pero ahora que yo lo miro para atrás digo como, ay no, que estaba pensando. No. Bueno, es que en esa época igual, como en el 2014, estaba como la tendencia de dejar un poquitito del lado el árbol tradicional y empezaron a aparecer ahí, y como los árboles como más no tradicionales. Alternativos. Más alternativos. Sí, de hecho, me acuerdo que, como en ese entonces también Casa House, la Rocío hizo un árbol que era como estas flores de los que dan el ágave, que dan unas flores gigantes. Y que son muy lindas. ¿Cuál fue la experiencia? Porque muchas veces hay personas que no les gustaban mucho los árboles blancos porque decían que era como medio... ¿Como de invierno? No, como de narco. ¿Como de narco? No sé, yo no había escuchado eso. Yo no viví en poblaciones. Es que yo sí, po. Sí, yo te trabajaba, Pasha. Y lo otro que hice, que armé muchas coronas de Navidad, y puse, por ejemplo, en la puerta, puse arriba en los espejos, los cuadros. Que me acuerdo de eso también. Full corona. Full corona. Ese año fue full corona. Corona en todos lados. Y me gustó harto. Lo que sí, por ejemplo, que yo creo que ahora, como analizando mi propio trabajo pasado, encuentro que ese árbol que compré era muy pequeño. Era como un árbol de un metro cincuenta. Sí, sí, recuerdo. Y lo puse arriba de una mesita. Entonces, claro, como que con la mesita ganaba altura, pero claramente se vería mejor como un árbol más grande. Y ahí después ya, en el 2016, armé una decoración de Navidad playera. Sí, yo recuerdo haberte ayudado en eso. Sí, ¿te acuerdas? Haberte ayudado metiendo conchitas en unas bolitas de cristal. Claro, ¿verdad? Tomamos unas esferas transparentes y pusimos ahí como piedra y conchita. Y el árbol lo decoramos todo como en tonos azules. Y fue muy bonito. Fue muy bonito. Sí, me gustó esa ancha. Bueno, yo en ese año, yo también hice en mi departamento. También hiciste decoración navideña. Sí, también. Ahí sí empecé a hacer las decoraciones navideñas porque antiguamente yo no tenía que hacer un descasado. No, pero ahí sí hice decoración, pero fue como decoración de departamento pequeñito. Claro. Departamento pequeño. Entonces... De hecho, ¿tu árbol era pequeño? Mi árbol era como casi de un metro. Era de 30 centímetros. Y tenía dos árbolitos chiquitos que eran como de... Centro mesa. Pero eran nanos. Así la cuestión era... ¿30 centímetros? Menos. Menos. No, si eran como de 15, 20 centímetros. Si eran chiquititos. Pero le puse como luces y funcionaron como lámparas. Era como bien choro. Sí. Qué bonito. Ese la doré. Sí. Y después ya en 2017 hice un árbol que era todo blanco con dorado. Ya. Este árbol encuentro que ya ahí... Ahí te luciste. Para mí yo creo que esa ha sido la mejor... La Navidad más bonita que he hecho. Que fue la del 2017. Donde todo el blanco era... El árbol era blanco con dorado. Y lo que hice fue como que el árbol era blanco. Pero le puse una banda dorada. Ah, qué lindo. Entonces era como... Era como... No, perdón. Era dorado y tenía la banda blanca. Entonces tenía una banda como de Miss. Ya, como de otra vez. Era Miss Navidad. Yo ese año hice de... Era todo rosado mi árbol. Ya. Compré un árbol grande de un metro ochenta. Y porque tenía un departamento más grandecito. Recuerda que yo riendo. Entonces para mí es como que yo puedo ir modificando mis árboles. Pero es el departamento actual, ¿cierto? Sí, el departamento actual. Y lo hice con mariposa rosada. Y puse como todo en tono rosado y plateado, creo. Y verde. Y verde. Y verde era como la base. Claro, porque también pusiste como ramitas de pino. Una finalda, un pino. Qué sé yo. Sí, ¿no? Qué bien bonito. Era muy masculino mi árbol. Con flores. Es que entonces todo tu departamento era abuelita chic. Sí. Sí, por esa época era muy abuelita chic. Hoy en día ya de otro estilo. Sí. Y después ya en 2018 hice un árbol dorado. Todo dorado. Full dorado. Y como que en esta ocasión me fui como haciendo color block. Por ejemplo, tenía como el árbol dorado. En el comedor hice todo rosado. Tenía una corona que era toda azul. Como que en el fondo fui como eligiendo como bloques de colores distintos. Para armar como el todo. Pero todo decorado. Hoy. Sí, no. Yo en 2018 no decoré nada. Pero el año pasado lo hice así como... ¿Sí? ¿Lo hiciste ahí? Ah, ¿verdad? No, no puse nada. No hice nada. Y yo dije, no, no voy a hacer nada. Soy el Grinch. Es que Rodrigo estaba en pain entonces. Estaba en pain. Estaba ahí separado hace poquito. Sí. No, y aparte que había decorado mi casa, mi departamento de nuevo. Entonces dije, ah, no, qué pasa. Lo que hiciste es tener que empezar a mover las cosas y todo. Qué lata más grande. Bueno, Dando, ahora ya entrando más en el tema. Creo que una de las principales cosas que hay que darse cuenta es que lo que decías ahí tú. El definir una paleta de colores. O sea, lo que hiciste tú en todos los otros navidades. Decías, ya, esto va a ser todo dorado o distintos tipos de capas. Claro. Es que yo creo que muchas veces la gente confunde como decorar de Navidad y tienen este concepto de decorar como árbol de Pascua. Sí. ¿Has escuchado? Sí. De hecho, es un... Es que es una clase típica, chilena. Es mi gran amiga, no. No hay que decorar las casas como un árbol de Pascua. Sí. ¿Por qué? Porque si no se ve... O sea, claro, se ve full color, pero si tienes más color, se va a ver como medio... Va a desentonar un poco. Se va a sentir como medio sobrecargado. Claro. Siento que es como medio... Esforzado. Sí. Ahora, mira, díganme si no... Aquí hagan un reclusión mental y piensen. Si no han visto algún árbol de Navidad, que es como que le vomitaron adorno encima. Y está así como... De colores. Yo era amiga, ¿no? Puse uno. Sí. Muy poca gente se dieron cuenta. Pero arriba había una cabeza de una muñeca. Sí. Es que ese era un árbol alternativo. Pero yo vi gente que lo hace así, pero... Pero no, es que tenía eso y tenía muchas cosas. Entonces tenía como mucha información. Entonces, ¿no? Pasaba súper desapercibido. Pero, claro, a eso va... Creo que va a ir... Que vas tú. O sea, que es tanto la decoración que tú pones, tanto los objetos... Y tanto color. Tanto color que al final se pierde. Se pierde en las fotos, se pierde en la imagen, se pierde todo. ¿Qué pasó con la cabeza de la muñeca? Pues sí, salí una cabeza de la muñeca y nadie se dio cuenta que... Qué bueno. Porque es tanta cosa. Claro. Y eso yo creo que es lo que pasa un poquitito cuando tenés tanto color. Una... Yo creo que es mucho mejor basarse en tres colores. Acotarlo. Claro. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo y de esa forma también tienes como más control del color. Oye, Tetín, casi le damos algunas como fórmulas clásicas que nosotros sabemos que funcionan bien. Claro. Y el clásico es el rojo, verde y dorado. Eso es lo que... Qué más navideño. Muy navideño funciona para todo. ¿Ya? Y lo bueno es que... O sea, ojalá que no sea tan agotador porque de repente el color rojo agota un poco... Es que es muy saturado. Eso pasa. Con el rojo como que termina invadiendo todo. Y no sé. Yo he visto casas como que la gente que pone así, pero tiene 50.000 cosas. Como... Es un desborde de color. Como demasiado rojo. Desborde de rojo. Claro, entonces como... Yo creo que si quieren usar el rojo hay cosas, pero poco. Poco. O sea, no es que no estemos en contra del rojo. No es nada personal, ¿no? No es nada personal. Rojo, por favor. No, no es nada personal. No, está bien el rojo. Solo que... Pero es que... Claro, o sea, cromáticamente es muy fuerte, es muy poderoso y finalmente cuando estamos haciendo la decoración la idea es que se vea que no te case cuando tú entras entrando. O sea, está bien, te gusta la Navidad, pero la Navidad no tiene que ser toda roja. Sí, yo creo que también pasa que, por ejemplo, esto viene del hemisforio norte, la Navidad, ¿cierto? No, esto no es... La Navidad no partió en Chimbarongo. El niño Jesús no nació ahí. Entonces, ellos claro, están en invierno, entonces claramente con el frío es distinto tener como uno decora la casa. Entonces, de repente incorporar el rojo, estos tonos más cálidos, también te genera la sensación de más calor. Entonces, nosotros que estamos aquí y celebramos la Navidad con 34 grados... En verano. En verano. Me dijo así, digo, ¡Ay, cómo decoración en verano! Y ahí ya mi cabeza explotó. Claro. Entonces, yo creo que por eso hay que ir como más hacia los tonos más fríos. Entonces, si quieren usar esta combinación típica como de rojo, verde y dorado, a lo mejor póngale como detalle. Un toque de rojo y irse más por el dorado. A lo mejor, y claro, puede ser que el verde ocupa el mayor porcentaje de estas decoraciones en esta combinación de color. Aprovechando de que lo clásico es el pino verde, tenemos estas ramitas verdes, esa es como la base, entonces de ahí aprovecharse. Otra combinación que es súper glam y que a mí me gusta y que creo que nosotros también le hemos probado, que es rosado, blanco y gris. ¡Ay, me encanta! Sí, o incluso también puede ser en vez de gris puede ser plateado. Que se ve como bien sofisticado, pero como fancy. Es el que el año que hice yo, ese año lo hice así, pero no me quedó glam, me quedó más de viejita. Pero ese color, el rosado con el plateado, se ve muy linda la combinación. De hecho, estuve viendo algunas combinaciones donde usaban rosado como con gris clarito, no plateado. Así como muy desaturado, muy mate, y se ve tan bonito. Aparte que el rosa palio está en boga, o sea, es full tendencia. Y eso estuvo hace como dos años atrás. Entonces, algunos que tienen ese color, dijeron, no, que fome, se va a ver como medio feo. Ahora lo pueden utilizar y van a ser full tendencia. Sí. Otra combinación podría que funcionar es el blanco, azul y rojo. Sí, como la bandera chilena. Muy chilena, como la bandera chilena. Oye, pero es que era tan lindo. Se ve muy bonito. Sí, de hecho, el azul para navidad. Pero el azul para navidad, encuentro que se ve súper lindo. A mí me gusta. Oye, qué buen tema. Me gustaría, yo debería hacer eso. Así como... Navidad chilena. Navidad chilena. Te veo, te veo. Sí, que también me veo. Es que te veo como cuando dije, como, navidad chilena. Te imaginas a mi hija, así como diciendo, así como... Ay, qué tierno, qué choro, qué cosa más linda. Navidad chilena. Apoyemos a Chile. Chile, lele. Yo te veo más bien a ti haciendo eso. No, no. Pero yo sí podría decorar mi casa con blanco, azul y rojo. Bueno, otra opción ya, si no quieren, como tan chileno, es blanco, azul y verde. Ya, y esta opción se ve mucho más sobrio, mucho más sofistiqué. ¿Más sobrio? Lo que pasa es que blanco, azul y verde son puros tonos fríos. Sí. Entonces, por eso tiene que verse mucho más sobrio. Sí. Entonces, si no quieren, como tan chileno, pueden ahí... A mí además le cargaba esa combinación, porque yo también lo hice en una navidad de mi madre. ¿Ya? ¿En la casa de tus papás? En la casa de mis papás. Ya. Yo decoré con blanco, azul y... ¿Verde? Verde. Y me decían, no, que era muy institucional. Porque yo trabajaba para una empresa que tenía esos mismos colores institucionales, porque yo lo odiaba. Sí. Entonces yo quedé con esa sensación de que, pocha, es como muy institucional. Pero sí se ve muy lindo. A mí me encuentro, lo encuentro muy lindo y lo encuentro muy sobrio. Como decís tú, el azul. Es que el azul siempre como que da como la sobriedad. Los colores fríos en general. Otra combinación que a mí me gusta mucho es el verde y plateado. ¡Precioso! Súper sofisticado. Sí. Obviamente hay que considerar el árbol que sea verde, el follaje. ¿Sabes qué? Me gusta mucho el tema del follaje, pero no necesariamente que sea como el de pino, sino como de otro tipo de ramitas, qué sé yo. Buenísimo. De hecho, ¿sabes qué? Yo tengo la idea ahora de hacer una corona de eucalipto, pero con eucalipto real. Muy lindo. ¿Y sabes la gracia que tiene? Es que el eucalipto, a pesar de que haga calor y todo, el eucalipto se seca, queda hermoso. Entonces te dura eternamente. Además, es un duradero. Sí. Y aparte que, no sé, por más al sur están estas otras, el quillay, quizás puede sacar una ramita de un quillay. No sé si te dura tanto. No, yo he hecho de quillay y el quillay se te seca como a las dos horas después. Si no lo tienes en agua, se seca súper rápido. De hecho, hasta en agua dura poco. Pero mira, el eucalipto se da en todos lados. Bueno, y ustedes pueden ir al terminal de flores. Baratísimo, joven. Baratísimo, joven. Si no, igual en el sur, uno siempre tiene un familiar en el sur. Siempre. Porque siempre está en el sur de familiares antellinos. Ya, y de uno tiene la familia. Bueno, y en Instagram hay muchas florerías también que pueden conseguir ahí y comprar de repente el follaje más barato. Sí. Y que se lo vayan a dejar a su casa. Porque yo entiendo que a no todo el mundo le acomoda ir a pegarse el pique al terminal de flores. Igual es lejos. Oye, mira. Y la última combinación que quería decir es una que es mucho más dark. Como que la veo para tu casa. Sí, de hecho ya sé cuál es la combinación y es la que voy a tener yo ahora. Que es negro, morado y plateado. En verdad yo lo voy a hacer negro y beige. O sea, negro y beige. Ah, como blanco y negro. Como blanco y negro. Sí, muy colo-colo. Entonces no va a ser dark. Va a ser colo-colina tu decoración. No, 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 no. Es que quiero hacerlo negro. Albo campeón. Pero que... Albo campeón. Quiero ver tu árbol el albo campeón. No, no, no. Estoy pensando en mezclarlo con plateado. ¿Y quieres un árbol blanco o negro? No, no, no. Wow. No, voy a hacer una manualidad. Sí, voy a aprovechar de ocupar los árboles que tengo. Tengo árboles de estos árboles. De la vida. De la vida. Tengo muchos. Voy a hacer truques con mi mamá. Ya, te voy a hacerte un treque. Un treque. Un treque. Un treque. Y lo voy a pintar. Y lo voy a pintar. Qué bueno. Y lo voy a pintar y voy a... Y voy a hacer adornitos de papel de diario. Qué bueno. Es que lo dicen en la vida, ¿no? Y lo encuentro como súper entretenido y digo... Sí, sí. Yo también quiero hacerlo. Va a estar eterno. Corte. Rodrigo va a estar el día 24 de diciembre ahí haciendo las manualidades. Ay, terrible del terror. Pero ya mi pololo dijo que me va a ayudar. Te va a ayudar. Así que lo voy a cobrar la palabra. No, ya. Ustedes también. A todos voy a poner. A todos. A todos. A todos los que te han dicho ahí. A todos mis amigos los voy a poner haciendo árboles de Navidad y manualidades. Bueno, yo creo que hay un tema que es súper importante. Es saber cómo decorar el árbol. Porque no es llegar y vomitarlo al horno encima, ¿cierto? Claramente que no. Entonces, lo primero, primero, primero que hay que hacer es definir dónde ponerlo. Hay que poner el árbol. Por qué no decimos la palabra, dónde miércale ponerlo. Dónde pucha leo, pucha leo. Pucha leo. Poner el árbol. ¿Cierto? Es un tema. Bueno, yo de hecho, por eso también voy a hacer mi árbol de esta forma. Porque tengo un árbol chiquitito. Y dije, no, yo no tengo espacio para un árbol tan grande. Claro. Entonces, voy a sacar una lámpara, lo voy a poner en una mesa de lateral y ya. Y ahí va a quedar mi árbol. Yo creo que mucha gente se cabecea con esto. Como saber dónde ponerlo. Pero yo, por ejemplo, lo que he hecho en las últimas navidades es que pongo... ¿Tengo un ficus lirata? ¿Tengo un ficus lirata? ¿Tengo un ficus lirata? Sí. Problema del primer mundo. Tengo un ficus lirata que tengo en el living y entre medio unas poltronas. Entonces, lo que yo he hecho es como sacar una poltrona y sacar el ficus y ahí poner el árbol. Pero este año voy a hacer otra cosa distinta. Don Aldo, ¿me lo estás ocultando? No, ya. Ya, la voy a ocultar. La tira, la tira. ¡Ay, que fuiste fácil! ¡Súper fácil! Sí. Me aprecieron un poquito y ya, ya, bueno, ya. Sí, no, no. Este año voy a decorar con un árbol de verdad. Encontré un árbol natural. ¿En serio? Sí, encontré un cedro atlas. ¡Ay, qué lindo! Maravilloso el árbol. A mí me preocupa así un tema de los árboles de los pinos de verdad porque son re delicados. Sí. De los delicados. Sí. Lo bueno es que tú te lo puedes llevar después para el sur. Es que ese es mi plan. Yo lo voy a decorar para acá, le voy a tomar la foto, lo voy a desarmar. ¡Ay, qué lindo! Y después lo voy a decorar de nuevo el día 24. Lo que pasa es que el árbol, sí, el árbol, a los árboles le genera mucho estrés que uno lo... Los decore. Los decore, claro. Claro, porque las luces y todo el accesorio, ellos no están acostumbrados a tanta joya encima. Entonces, lo que yo voy a hacer es como que quiero, voy a decorarlo para la foto ahora pronto y después lo voy a desarmar y después lo voy a volver a poner como justo antes de Navidad. Porque si lo tengo un mes adentro de mi casa... Primero los pinos necesitan sol, full sol. Full sol. Entonces, si lo tengo dentro de la casa, no va a hacer suficiente luz. Full sol y full agua. Sí. Y ni siquiera tanta agua porque si no se pudre, ¿no? No, si son medio complicados. Son complicaditos. Así que, pero por fin encontré uno maravilloso ahí, así que ya van a ver, van a poder verlo a través de las redes de cómo queda, pero va a quedar bonito. Yo le tengo fe. Bueno, yo también me tengo fe con mi árbol negro. Entonces yo creo que antes de partir a comprar un árbol, vean dónde van a ponerlo, ¿cierto? Porque a veces uno tiene espacio. De esa forma también tú defines el tamaño, el... Bueno, eso, principalmente el tamaño. Sí. El tamaño y dónde, claro, cómo va a quedar. Sí. Porque si finalmente uno igual tiene que reemplazar cosas. No quiere decir que uno va a estar con todas las mismas cosas que tiene ahora, no sé, la misma lámpara, la misma... No. No, o sea, hay que... A veces también implica sacar algo, ¿cierto? De hecho, yo te decía a ti como que tú podrías... Tú tenés un mueble donde habías puesto el árbol de Navidad antes y yo te decía, pero sácalo. Y bueno, Rodrigo finalmente optó por otra opción. Sí. Pero a veces hay que hacer eso, hay que sacar algo para poder poner otra cosa, no lo voy a andar ahí. Era como, ¿dónde lo dejo? Porque aparte que es grande. Entonces ahí está la Nespresso, tengo mis cuestiones de dónde dejo las llaves, después dónde dejo esa cuantela. Claro. Claro, o sea, sumando y restando prefiero reutilizar algunos que tengo antes, que son más chiquitos y que finalmente puedo reemplazar una lámpara. ¿Y dónde lo querés poner? Ah, ¿me tienen una lámpara? Sí, tengo en la esquina. ¿Ya? Y después lo vas a ver en las redes sociales. Ya todos lo verán. Sí, bueno. Y yo creo que hay muchos... ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es armar el árbol y darle volumen a las ramas. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, oye, pero cómo le queda tan gordito, tan... Bueno, porque es una técnica. Si no, es llegar y tirar las ramas para abajo y cuando uno compra un árbol, estamos hablando de árboles... Artificiales. Artificiales, claro. Artificiales, que es lo que más usamos acá. Artificiales, claro. Entonces tú decís, pero cómo le queda tan repollo, tan como tan gordito, tan claro. Y no, y es porque tienes que darle la... Tienes que darle la... Tienes que como armarlo. Tienes que darle volumen. O sea, darte la lata de doblar todos los ganchitos para que finalmente te dé como volumen. Básicamente hay que hacerle el braching. Y básicamente hay que hacerle un braching. Y obviamente lo ideal en este caso es poder usar guantes de goma para no pincharse porque todo el mundo se pincha. Ese es súper buen dato porque es típico que cuando uno está armando el árbol en la Navidad termina todo ahí pinchado porque las puntas de estas cuestiones igual pinchan. Sí, pues. O sea, con guantes ahí está ahí, al otro lado. Sí, está ahí como al otro lado. Y, Donaldo, después que yo tengo el árbol, ¿qué puedo hacer? Lo siguiente es poner las luces, ¿ya? Y para eso hay varios tips que les quiero contar de cuánto a... cómo poner las luces. Ya, a ver, tírala, tírala. Primero, partir, escoger luces que sean estáticas y que no que parpadeguen, ¿ya? Hay muchas luces que tienen como la opción de cambio. A mí me gusta el parpadeo. Sí, lo que pasa es que... Pero me gusta el parpadeo. Hay unos que no son con el parpadeo, que tienen como unos parpadeos que son como súper feos. Y hay otros que dan como un parpadeo suavecito, pero es como que se apaga y ni se enciende. Y entonces como que le dan como el brillito, pero yo me quedo en esa opción nomás. No es la otra que... hay unos que tienen hasta canciones que son fulánicas, no. Yo me acuerdo de esa Navidad en los 80, de los juegos de luces, como que se prendía la mitad y después se prendía la otra mitad. Y estaban así, todo el rato. Bueno, hoy en día, gracias a las luces LED, como que de verdad que el árbol en Navidad consume muy poca electricidad. No es que uno vaya a estar preocupado y que te vaya a subir la cuenta porque no gastan nada, ¿cierto? Entonces uno puede tener varias luces y sin ningún problema. Lo otro es que hay que partir desde el centro del árbol hacia afuera. Para que no te pase eso y que si quieres esas luces parpadeantes, que es lo que yo digo que si tú dices que no, pero en fin. Claro, ahí es como repartir bien las luces. Porque si tú no las repartes bien, te va a quedar unos pedazos arriba apagados y te van a quedar encendidos. Es que además eso pasa mucho cuando uno tiene luces parpadeantes que de repente puede tener el árbol en la oscuridad. Se puede ver como medio árbol arriba, medio árbol abajo y así. Típico que pasa. Típico que pasa, sí. Entonces, por eso yo creo que si parten desde el centro hacia afuera, logran que se ilumine completo y se vea así como mágico, como glorioso. Y siento que hay que repartirlo bien, o sea, que se vea proporcionado. Yo, por lo general, tengo tres juegos de luces para un árbol grande. Pero ahí le voy a dar un tip al respecto. O sea, si quieren, ¿cuántas luces que pone en el árbol? Yo creo que es una pregunta súper típica. La medida es 100 luces por cada 30 centímetros. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un árbol de un metro ochenta, que es como un árbol típico, necesitan tener 600 luces. Y con eso van a lograr que se vea así, pero mínimo, porque yo le pongo ochocientas. Hay que brille la cuestión. Ochocientas, mil, lo que queráis. Rodrigo. Rodrigo entra a su casa y queda encandilado. No, no, eso sería un gran amigo. No, con 600 está bien. Y lo otro, mira, es por ejemplo agregar luces de batería que dan otro tipo de destellos. ¿Ya? No sé si han visto estas pequeñitas que tienen como estos cables de cobre. Que son como las, como dicen, como luciérnagas. ¡Sí! Lo que pasa es que te genera como otro tipo de iluminación. Entonces, te ayuda como a tener matices, que no sea todo plano. ¿Ya? Y mira, y otro tip que para mí... Ojo, y siempre tiene que ser cálida. Ah, sí. Acuérdense, siempre cálida y siempre cálida. Y yo en general prefiero siempre luz amarilla. ¿Ya? No luces de color. Yo sé que hay gente que le gustan, pero encuentro que nada más mágico que un árbol así que se ve pero perfecto, todo amarillo y todo. Y como que brilla, porque la Navidad tiene que ser brillante. Sí, brillante, obvio. Oye, pero ¿hay alguna opción como, por ejemplo, para que no estemos preocupados de andar encendiéndola cada rato? Sí, yo creo que típico que pasa que la gente pone el árbol en Navidad y lo enciende cuando se acuerda. ¿Ya? Entonces el árbol pasa apagado a la mitad del tiempo. Entonces, mira, lo más práctico es conectar todas las luces a un timer. O sea, de hecho, conectarlo a un alargador y el alargador conectarlo a un timer. De esa manera uno se asegura de que se va a encender todos los días a cierta hora y como que se va a lucir tu árbol. Hay unos timers que son, que yo tengo en mi casa, pero no son timers en verdad. Son como, sí, son timers, pero son Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, ¿con el celular? Sí, sí, sí. Pero igual yo creo que aún así cuando uno lo hace de manera tecnológica, igual tienes que armar una rutina. Sí. Porque si depende de que tú operes el botón, uno se lo olvida, ¿cierto? Entonces, así uno realmente disfruta las luces. Sí. Bueno, otro dato, otro tip que nosotros damos que es poner un faltón para tapar las bases. Porque las bases de estos árboles son horribles. Digámoslo, esos fierros como parados que se ven súper feos. Bueno. Lo que pasa es que hay árboles que se ven súper reales, pero ahí, ahí se nota la mentira. Ahí se nota la mentira y estoy diciendo, oh, yo he sido mentido toda mi vida. Y una buena idea, y que lo dije a mi amiga, no, es poner un canasto o un trozo de tela haciendo como un paquetito de regalo. Y finalmente se le ponen una cinta y que se ven súper bonitos porque finalmente se ve como más real. Incluso he visto cómo lo hacen como un paquete de regalo. Así como con una caja y después lo envuelven así como un regalo más dentro de todo lo demás. Y encuentro que no se vea más. Buenísimo. Lo posible. Estamos hablando de sobredad. Claro. Bueno, ya. Uno más que otro. Y lo otro es ponerle un faldón. Que el típico faldón que venden igual en las tiendas, que hay algunos que son súper bonitos. Otros que son medio chillones, que como por ahí nomás. Pero hay unos que son bien bonitos y que finalmente igual le des tapar esta cuestión porque si no se ve eso. Claro. Yo en general lo que diría es que, mira, el faldón tiene que ser neutro. Uno no quiere llevar la atención a los pies del árbol. Hay que tener la atención para arriba. Porque lo que dicen es el viejo pascuero ahí arriba. Entonces vos querés ir a algo. El viejo pascuero ahí con la... Con la... Ay, no me acuerdo cómo se llama. La señora Clos. La señora Clos. Sí. No hay que ver porque el viejo pascuero no es... ¿Es Santa Claus? Sí, pero acá en Chile no. Pues se conoce como el viejo pascuero. Ella es la vieja pascuera. La vieja pascuera. Rodrigo está políticamente incorrecto. Perdónenlo, chiquillos. Perdónenlo, dejo a mí. 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 Bueno. Te confundiste. El siguiente punto es poner la quinalda y las ramas adicionales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con ramas adicionales? Es que normalmente cuando uno arma un árbol falso, artificial, es que quedan unos espacios entre medio y que se ven vacíos. ¿Ya? Entonces, una técnica que yo lo vi en YouTube y me encantó y cuento que funciona perfecto. Entonces, como agregarle otras ramitas de follaje que ayudan a llenar esos espacios. Entonces, el árbol que de repente puede quedar así como medio flacucho, lo rellena abierto con rama artificial y te queda así, pero glorioso. Yo siento que mejor te compras otro nuevo, porque al final, dentro de que compras las ramas artificiales y te compras otro, te va a salir lo mismo. No, pero la diferencia está en que, aún así, incluso un árbol nuevo, yo tengo un árbol así, pero maravilloso, ¿cachai? Un árbol muy grande y aún así le relleno entre medio porque siempre quedan algunos espacios que no van a quedar completamente llenos. Igual esto no es un árbol de verdad. Y lo otro ahí ya, agregar la guirnalda. Se agregan en este punto porque son objetos que ayudan como a darle cierto movimiento. Y se instalan, generalmente nosotros las instalamos como con forma de espiral. Como redondeando el árbol. Exacto. Pero siento que la guirnalda es como, no sé, como que... Es que hay guirnalda y guirnalda. Exacto. Ya, gracias, porque si yo lo digo, tú me vas a decir, ay, que no lo digo, están políticamente diferentes. No, 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 lo que pasa es que, claro, hay unas típicas guirnaldas que son como de papel brillante, muy ochentera, que ya no. Sí. No, ya, ya no se llevan. No, ya no se llevan. Eso se llevaba como en los ochenta, como cuando usabas ahí el escarmenado. Claro. Bueno, esas guirnaldas son del escarmenado. Sí, no, pero hay, mira, es que hay otra guirnalda, pues chiquillos. Busquen, busquen ahí y van a ver. Bueno, continuando. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es agregar las esferas y otros adornos. Después de poner todas estas cosas, arreglar los espacios vacíos, ponemos la guirnalda de siglo XXI, no la del siglo XIX, siglo XX, partimos con las esferas, desde las más grandes abajo hasta las más pequeñas más arriba. ¿Cuál es la idea de esto? Es que por proporción se va a ver mucho mejor, porque si vamos a poner una esfera súper grande arriba, va a generar demasiado ruido visual. Sí. Por lo tanto, mientras más abajo está la esfera más grande, rápido puedes poner las esferitas más pequeñas que van a hacer que el árbol también se va a ver como proporcionado. Claro. Sí. A mí me gusta mucho eso y por eso siempre hay que partir por las esferas, ¿ya? Además que generalmente... Además que las esferas siento que de algún modo también llenan harto. A mí me gusta mucho las esferas porque llenan harto. Es como que, ah, ya, no sé qué poner, ah, la esfera. Sí. Entonces como que, y aparte que es donde aportamos el color. Y ahí es importante definir bien la parte de colores, porque aquí es como este el principal elemento que va a aportar color en el árbol son las esferas. Exacto. Bueno, y luego de eso le agregamos los otros accesorios que son especiales, con formas únicas, quizás, angelitos, que... Los pajaritos, la mariposa. La mariposa, la estrellita y lo que sea. Claro, pero la esfera es lo clave. Sí. Ya, el árbol tiene que tener esferas porque es lo que ayuda a darle esta forma típica como, el icono de Navidad es con esferas. El icono de Navidad es un árbol de Navidad, claro, es con esferas. Si quieren pueden poner solamente esferas, pero si quieren poner estos otros adornos especiales que de repente uno va de viaje y dice, ay, encontré esto de Navidad, porque uno le pasa. Sí. A mí me ha pasado. No, de Navidad, ¿dónde lo pongo? P1. Y es como, ¿dónde lo pongo? Claro, tenéis varios de uno que podáis ir así como en lugares como específicos. Ahora, ¿sabes qué he visto, por ejemplo, que queda muy lindo? Con respecto a las esferas es, por ejemplo, armarlo un árbol que queda como en degradé. En degradé. Precioso, por ejemplo, partiendo como, que vaya variando de color desde abajo hacia arriba. De mi bandera, de la bandera que hay, hacia ahí para abajo. Arcoíris. Arcoíris, así. Sí, he visto un arcoíris y queda bien bonito, la verdad. Sí, pero lo otro que me gusta así es como, por ejemplo, partir como, no sé, de blanco que está ahí, luego celeste, azul, hasta un azul oscuro, que azul pelino como así, degradado. Como el mar. Sí, me encanta. Sí, como el Caribe. Bueno, Donald, lo siguiente es agregar la cinta. La verdad es que la cinta es un elemento súper importante que te ayuda a darle mucha estructura al árbol. Sabéis que en este punto es cuando yo, por ejemplo, en vez de, de lo que tú comentabas más arriba, de llenar el espacio, yo con, cuando me faltaba espacio, o cuando me quedaban con espacio medio vacío, con la cinta yo lo tapaba. Entonces finalmente hacía como, que finalmente se veía como un cono, porque eso es la forma del árbol y que como se tapaba con la cinta. Lo que pasa es que en general, yo creo que como las cintas son más traslúcidas, de repente con las luces, igual se revela un poco que queda en un espacio vacío. A mí me gusta cómo genera este movimiento que le da, ya, sobre todo si lo ponen en forma de espiral, porque te ayuda, claro, te da esa sensación como que el árbol estuviera bailando. A mí que me carga, es ese que parece como que se mete entre medio en la cinta y como que está, no sé si será amiga, no, no voy a decir nada, porque si no la gente después me va a criticar. Yo he visto gente que lo ha hecho bien, eso. Pero es que es como súper específico, es como que, es así, no sé. Ese es un nivel más avanzado. No sé si es algo que la cantoña lo va a hacer, en verdad. Bueno, y finalmente es incorporar algo especial en la punta, no necesariamente tiene que ser la típica estrella, porque podemos poner otras opciones, yo he puesto flores, pero por ejemplo puede ser un ángel, un moño de cinta, obviamente la estrella, o alguna otra cosa espero que sea como significativa. Yo por ejemplo, lo que he hecho algunas veces que cada momento es como poner la estrella, ponerle un moño abajo de la estrella, y a la estrella arriba ponerle como unas varitas que tienen punta. Yo lo hice. Entonces te queda como, como santa, santa estrella de la vida. Santa estrella. Sí, santa estrella de la vida. Yo lo que hice, para el último que decoré, que fue hace dos años atrás, puse un moño, puse una flor parece, pero sí, puse una flor y en vez de estrella puse como unas varitas que tenían varias estrellas. Entonces era como que, de ahí salían como varias estrellas, y se veía bien bonito. Que era bien bonito, sí. No, no exageremos, si la cuestión tampoco es como que la cuestión de un árbol de Navidad y que la cuestión sale en... Son como fogo artificiales. Creo que es como mucho. Bueno, y otro dato para que sepan, que el tamaño de la estrella, ¿cómo lo vamos a calcular? Tiene que tener, es el alto dividido por 10. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos un árbol de 1,80m, la estrella debería medir 18 centímetros. Perfecto. Muy fácil. Sí, es una buena proporción para que no les quede muy chiquitita. Obviamente... Para que no les quede tan poco tan grande, tan así como desproporcionado. Claro, yo creo que de repente uno puede jugar con una estrella más grande, pero más chica que eso, yo creo que se va a ver como... Y bueno, no es solo decorar el árbol, ya, en el fondo cuando uno decora la casa para Navidad, yo creo que hay que esparcir el amor por todos lados, por todos los rincones. No sé tanto. Sin saturar, sin saturar, pero lo que pasa es que creo que cuando de repente es solo el árbol es como... No, así como fome. Fome, ¿cierto? Pero que hayan elementos navideños en otro lado. Sí, o sea, a eso también apunto, que es como que nos debería ser como, ya, vamos a dejar la Navidad solamente en el living y en el resto no, o sea, igual podríamos obviar de repente el dormitorio. O el baño. O el baño, o el baño. Te juro que no, o sea, me mandaron unas fotos de baños vestidos para Navidad y te juro que lo dié. Sí. Ah, sí, pero de los odiados de Navidad. Es como de los creadores del baño de bautizo, el baño de Navidad. No, no, feo. Pero, por ejemplo, uno puede cambiar algunos cojines o las mantas, ya, no me refiero de poner un cojín que tenga ahí un bordado de Santa Claus. No. No, no, pero, por ejemplo, hay algunas cosas más simples, no sé, por ejemplo, yo compré en SS Pro unos arbolitos que, perdón, unos cojines que son blancos y que tienen un bordado que es dorado, que es la silueta de un pino, ya, que es súper sencillo, claro, como que tú lo, si tú lo miras de lejos, a lo mejor no, ¿cachai? Que es navideño. Incluso yo creo que aquí también es súper fácil como para poder incluir los colores de, los colores que vamos a utilizar en la Navidad, ¿cachai? Entonces, no necesariamente tiene que ser un cojín, no sé, puede ser cojín plano. No puede ser un rojo. No, pero puede ser un cojín plano, color verde, que no lo estés utilizando y quizás en esta época, porque estábamos utilizando los colores, quizás podría ser como una buena opción. Claro. Pero como fondo, base, un color plano. Sí. Lo que pasa es que estos colores que son más power, terminan como un poco invadiendo todo. Como el rojo, dices tú. Este capítulo va a quedar como, ¿por qué odiamos el rojo? Pero no odiamos el rojo. Lo que pasa es que hemos visto tantos malos ejemplos de casas decoradas muy rojas para Navidad, que no queremos que caguen en eso, queremos mostrarles que hay más alternativas, hay más opciones y uno puede dejar que la casa de verdad que se vea mucho más linda y no que te agobie entrar ahí como, ¡pah! Es como entrar al mall, como que no se te pasa como entrar al mall y es como ya... Es como tú machas Navidad, ¿cierto? Bueno, otra de las cosas que siempre nos preguntan es que, ¿qué hago con los accesorios que ya tengo? Bueno, los guardan y se ponen los adornos de Navidad, porque los adornos de Navidad ya son grandes. O sea, igual podemos tener accesorios chiquititos y mezclados entre medios, pero lo ideal es que no exageremos de la decoración. La decoración sigue siendo la misma, salvo que vamos a reemplazar cosas. Claro. Tengo unas velas que son las velas típicas que tengo de la vida, ¡ay, ahora quiero poner velas navideñas! La otra la guardo y dejo estas velas navideñas. Claro. No significa sacar los accesorios de la casa y llenar con 50.000 figuras del viejito pascuero en todos lados. No, porque eso de verdad que se ve mal. Sí, no, y ahí sí que se ve mal. Es por no toques. Lo ideal es que, claro, y vayamos reemplazando eso, vamos reemplazando la figurita que teníamos, no sé, de lo que sea, y la reemplazamos por el viejito pascuero. Claro. ¿Cachai? Y después, ¿qué pasa? Después tú guardas las cosas de Navidad y vuelves a tu decoración anterior. O también es el momento para poder hacer un refresh de la decoración. También, aprovechar ahí de que parte el año nuevo y partir como con decoración nueva. Sí, también. Bueno, otro tema es que estamos en el hemisferio sur, ¿ya? Hacen 34 grados todos los días. Entonces, ¿para qué decorar la casa de invierno? Como Navidad. Como con nieve. Como Navidad. Navidad gringa. Como Navidad gringa. O sea, ya, está bien, ya. Yo no quiero ser la persona que tiene la primera piedra. Yo sí. Pero, Rodrigo le dice, amiga, no a la decoración de invierno. Ya, yo no soy tan tajante, pero creo que hay muchas opciones más, ¿ya? Hay ciertos íconos, por ejemplo, los pinos, los venados, cosas que, como que tú los ves, uno dice, así, esto es navideño, sin que sea como invernal. O sea, no... Ya, a mí me gusta, por ejemplo, poner copos de nieve. Eso, el copo de nieve. Sí, o ponerle como, hay gente que le pone algodón como nieve falsa al árbol. No, pues, ahí la cosa se te está yendo. Estamos en verano, estamos en verano, claro. En la fantasía de la Navidad gringa. No, ojo que hay un producto que venden que es nieve falsa, no puedo, tan falso. No, horrible. No lo hagan, mejor no lo hagan, hay otra opción. No, amiga, no, por favor. Bueno, y como decía Aldo antes, no todas las superficies deben estar llenas de accesorios. Claro. No, o sea, podemos poner los accesorios, pero de manera más sutil. Hay que repartir la Navidad, pero no significa que llenen todo. En la cocina, yo siento que en la cocina, por ejemplo, cambiamos, se puede poner el paño navideño. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me pasa? Que cuando lo decimos, yo al tiro pienso en lo peor. Pienso así, me imagino como un pañito a crochet, rojo, con una motazilla. ¿En Navidad? Del viejito pascuerro y la señora closa. La vieja pascuerra. Eso me imagino, ya, no. No, 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 no. Ya. Yo te voy a poner este ejemplo para que no piensen en eso, ya. Piensen, no sé, en un paño de cocina blanco, que tiene unas letras, pero así, pero mínimas, delgadita, en negro, y que dice, jo, 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 ¿ya? ¿Qué me importa? Es que así no se puede, así no se puede seguir. No, lo digo, está con ataque a Rishan este minuto. Es que sí. Vamos a llamar aquí a la ambulancia, le va a dar el soponcio, le va a dar la bolguita marina. Sí. Lo otro es que, mira. Es que eres tonto como, ¿cómo pensás que yo te voy a decir algo? No, 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 no lo pienso en ti. Lo digo porque la gente se le puede imaginar eso. ¿Sabes qué? Vamos a poner en el baño, vamos a poner en el decoración. Sí. Y todos van a empezar a vestir los baños del baño. Claro, vamos a ponerle una funda a la tapa del baño, al estanque. Y que tiene una vieja pascuela. Un viejito pascuela haciendo pipí. Eso. Fino y elegante. Eso, amiga, no. No, Rodri, si yo sé que tú no piensas en eso, pero lo digo para que la gente no se imagine estas cosas, que se queden como con un pedazo nomás. ¡Punto! Y luego, otro importante, es repetir elementos. Ya no significa que hay que tener 50 objetos distintos. Ya realmente es mucho más interesante, por ejemplo, repetir ciertos elementos. Por ejemplo, si tienen pino, ocupar varios pinos de distintos tamaños, el mismo diseño de pino. De hecho, yo he comprado, por ejemplo, varios modelos que es como, por ejemplo, la misma figura, pero en distintos tamaños. Entonces, pueden jugar con eso. La repetición es un recurso de diseño. No, y aparte es un recurso de diseño súper fácil de hacer. Porque, o sea, nadie te está diciendo, ¡Ay, cómo lo combino! No, son distintos, el mismo producto en distintos tamaños. En distintos tamaños, claro. Por ejemplo, pueden poner, por ejemplo, si optan por pinos, pueden poner algunos pinos en, no sé, arriba de un bufeto, un arrimo, como en la mesa. No referimos a los pinos como de cerámica, esa cuestión. Claro, sí, a eso. No, no. No pino de... De pino. ¿Te imaginas? Sí, me imaginas una casa invadida de pinos por todos lados. No. O voy a poner el pino del auto, para que te dé el olor. Creo que este capítulo está siendo súper difícil de imaginar. Ya estamos tratando de hacer lo más posible. Para tratar de traspasarle una buena idea a la Navidad, y no que se estén imaginando cosas horrendas. Y Rodrigo sigue con su ataque y rica. Y el último punto es que viene que sea la prueba de niños, y de animales, yo creo, también. Ah, claro. Es que hay gente que, no sé, de repente tiene como le pone una jaula casi que afuera, para coger... No, no, que te juro que no. Es que mejor, si no, no ponía nada. O si no, haz lo que voy a hacer yo, que lo voy a poner encima de una mesa. Quizá encima de una mesa, arrinconado entre dos sillones, no sé, alguna cosa que podía hacer que no se metan los animalitos ahí. Claro, yo vi una vez una foto de alguien que había puesto el pino colgado del techo. Ya, era como... Se rindió. Es que si no, no vaya a tener nada. ¿Cachai? O sea, no sé. Pero, por ejemplo, hay muchos accesorios de Navidad que son plásticos, que no se rompen. Eso te iba a comentar. Que los accesorios, que ojalá sean plásticos. O de madera. Hay cosas de madera, hay cosas de mimbre también, que funcionan bastante bien. Creo que el mimbre me gustaba harto como para Navidad de verano. Porque finalmente igual no tiene hoja. No, pero se ve súper bonito. Dejándole ese bolso, se ve súper bonito. Oye, Rodri, ¿qué opinas tú de los árboles de Navidad de mimbre? Me gustan, fíjate. Yo no lo encuentro feo. Es que lo he visto adornado. Es que, a ver, si tú lo adornas como se adorna un árbol de Navidad común y corriente, se va a ver chavar. Creo que se ve mal. Pero si tú lo adornas de manera como más... Porque estos árboles no son grandes, no son apoteósicos. Son como más simples. Por lo tanto, si vas a tener uno de estos árboles, tiene que ser también simple. La decoración. No puede ser extrafalaria, no puede demostrar tanto. Si la base es ella más simple. Claro. Entonces siento que si, por ejemplo, le pueden poner solamente luces y a una estrellita, súper bien, funciona súper lindo, se va a ver bien, no va a necesitar nada más porque ya la estructura se ve bonita. ¿Cachai? Eso yo opino. No sé qué opinas tú. Me parece, me pasa que no... Claro, como tú dices, yo no he visto buenos ejemplos del árbol decorado. De hecho, encuentro que se ven súper lindos así, sin nada. Sí. Ya, como si quieres una Navidad minimalista, de repente tener un árbol de mimbre, como que funciona bien solo. A lo más ponen unas luces. Sí, es que yo lo he visto solamente con luces y se ve muy, muy lindo. O sea, es hasta sofisticado. Sofistiqué en mimbre. Mimbre sofistiqué. Bueno, espero que le haya quedado claro este tema de la Navidad. Tratamos de hacerlo de la manera más simple y tratar de proyectar en su mente, su imaginación, lo que nosotros estamos visualizando. Igual, de todas maneras, si van a ver este capítulo en Instagram, nosotros en la historia siempre dejamos otras imágenes asociadas para que en el fondo tengan también como, sepan lo que nosotros estamos proyectando. Claro. ¿Ya? ¿Te parece, Rodrigo? Si vamos ahora a la sección favorita de toda la people, Amiga No. Y hoy voy a hablar sobre la ropa de cama temática. Te juro que las odio, así de la vida, así. Te juro que están matados. La ropa de cama temática es, por ejemplo, de algún equipo de fútbol. Ya. De algún dibujo animado. Ay, amor. De personajes de la TV. Sí. De Felipito, por ejemplo. De Felipito. No, hay algunos que son matados, que es como que tú te acostás y tenés como que el cuerpo y la cabeza en tu cabeza. No. O sea, puede que a alguien le guste, qué sé yo. Ustedes saben, de gustos, colores. Pero. Pero, te juro que es muy alcanado. De hecho, yo me acuerdo, tiempo atrás vimos un futbolista que tenía puesta una funda de plumón que era con puras fotos. ¿Te acordás? No, no me acuerdo. No, no lo conozco. Sí. Mauricio Isla. Tenía así. Con Gala Cardiola tenían puesta así. Y fue como, uy, amigo, no. No, es que siento que es como que estás tergiversando un poco la decoración. Está bien, puedes poner los accesorios, poner esas cosas, pero la cama, es que tener como espacios temáticos siento como que me perturbe un poco. La semana pasada hablamos de espacios temáticos. Pero esta vez como cosas temáticas como esta, creo que no aportan tanto a la decoración y no aportan tampoco tanto al resto de cosas. Porque, por ejemplo, ya, tenés todo de superhéroes, todo de Superman, ¿cachai? Y ya, la funda de plumón, Superman. Pero la funda de plumón no la pudiste lavar nunca más. Claro. A no ser de que tengas otra funda de plumón que sea de Superman y que puedas reemplazarla. Pero si no, ¿cómo, cachai? Entonces, primero, es antihigiénico. Y segundo, también se ve muy saturado. O sea, para decorar bien, tenemos que tratar de dejar la saturación de un lado y tratar de poner objetos que son más neutros. Quizás, si vamos a poner algo de Superman, pongamos una funda de plumón azul o celeste que está dentro de la gama de colores y le ponen los cojines y ahí le ponen las cosas que queráis. ¿Cachai? Pero, finalmente, descansamos también. Hacemos descansar la vista. Porque al tener tanta información de la misma, termina pasando desapercibido y termina no dando la importancia a lo que nosotros queremos que realmente es como se vea el espacio. Yo me acuerdo que año atrás... Esta cosa no es... El Amiga no es solamente porque a mí me gusta no me gusta, sino que tiene un trafondo. Obvio, una explicación. Mira, año atrás nos tocó hacer un proyecto donde era una habitación de una niña que le encantaba Violeta y quería como tener unos pósteres de Violeta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que hicimos unos cuadros donde pusimos canciones de Violeta como las letras, ¿ya? Entonces, estaba puesto de alguna manera pero que se veía mucho más sobrio, mucho mejor integrado, ya. Más que tener un puesto de una foto de una cantante en la pieza. Claro, y por lo demás también cuando son niños o llamados adolescentes por lo general siempre van cambiando su forma de pensar. Entonces, tener estas cosas que son como tan específicas, tan de gusto estacional que termina aburriendo a la larga. Entonces, es como uno de repente tiene un cantante favorito y ese cantante después desaparece ya y desapareció tu cantante favorito porque ahí está la decoración, ahí está Felipito. No, pobrecito, Felipito no. Felipito ya es un icono. No sé, yo no lo pondría en mi cama. Ni en toalla, ni nada. No, no sé, yo te enviaron a tomar la de Felipito. Oye, ¿te parece si veamos nuestra sección favorita? ¡Me tinca! ¿Qué te tinca esta semana, Raleigh? Las luces empotradas. ¿Cómo así? Es como una luz que va como detrás de cosas. Por ejemplo, hay un espejo y detrás del espejo va una luz que finalmente genera como un halo de luz. Ya, ¿y son como cintas LED o...? Funcionan como cintas LED. Y hay unas opciones que las vamos a dejar en Instagram que se ven demasiado lindas que estuvo en Casa... Casa Cor. Que estuvo en Casa Cor. Y muchas aplicaciones de luces que eran estas como canales de luces que iban entre medio de un revestimiento de madera. O sea, va el revestimiento de madera, va la luz. Revestimiento de madera, revestimiento de madera... Ah, como entre medio. Como va como entre medio. Entonces, es decorativo, se ve súper contemporáneo y es muy, muy, muy bonito y creo que está full tendencia. Bueno, y estas luces también quedan bonitas como los muebles de cocina, librero... Libreo. Bueno, los muebles de cocina es lo típico que nosotros lo podemos ver. Claro. Esa luz que te da hacia abajo que por lo demás también es súper funcional. Pero hay otras formas de poder utilizarlo y es la que me encuentro que funcionaría súper bien ni que me tinca esta semana. Sueldo. A mí también me tinca algo empotrado. Me tinca los libreros empotrados. De hecho, me encantaría. Yo en mi casa tengo un par de libreros pero lo que pasa es que igual como la estructura tiene un poco más de ruido visual y me gusta esta idea de tener libreros empotrados como en obra. Entonces, lo que pasa es que como es parte de la estructura de la casa pasa a ser segundo plano. Entonces, destacan mucho más los objetos y no el mueble. Que es lo que me pasa por ejemplo ahora. Como que con lo que tengo ahora es como la biblioteca tiene peso en sí. En cambio, cuando es empotrado, cuando es parte de es un encuentro genial. De hecho, Emily Henderson tiene en su casa un librero en el living y estaba pensando sacarlos porque decía que le generaba mucho ruido. Pero a mí lo personal me gusta mucho esta idea de tener libreros en obra. Sí, a mí lo que me pasa en el librero en una obra es que de repente los nichos cuando son muy chicos así se le llaman los nichos cuando queda el espacio el espacio libre se llaman nichos Siento que de repente los nichos cuando son muy grandes son muy cototubos también tienden a tener cierto peso visual cuando tienes por ejemplo una pared que da hacia nada. No sé. Hay como que tratar de ocuparlo de manera más... Hay que tratar de ocuparlo de manera bien. Pero concuerdo contigo que finalmente lo que pasa en este caso es que el mueble pasa a ser un producto pasa a ser algo importante dentro de la decoración. Sí. Muy bien. Oiga, Donaldo bueno, esto ha sido todo por hoy creo que lo pasamos muy bien. Sí, qué manera de reír hoy día. Ay, por Dios que yo me di un ataque de risa de Nanda le juro que me di un ataque de risa. Bueno chicos les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y que compartan este podcast. Sí. Nosotros felices cuando nos... Que más gente los conoce. Sí, me da mucha felicidad cuando nos envían historias así como hoy escuchando a los chicos del blog decorador. De hecho, las que más me gustan es cuando la gente dice aquí haciendo aseo y escuchando el blog decorador. Sí, planchando. Y en la primera vez así como aquí planchando y escuchando el blog decorador. Me encanta este programa favorito de las SOAS. Sí. Y bueno, y recuerden que este capítulo fue presentado por la tienda del decorador. Aprovechen el descuento de 15% en mesas de navidad. Así que aprovechen, aprovechen, aprovechen ahora. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.